Música Buenas tardes licenciado Soy Eric Christian Paisi Villanueva y en esta oportunidad me ha tocado hablar sobre los colorantes Los colorantes vienen a ser una sustancia soluble en agua, capaz de teñir y dar un nuevo color a un tejido o un alimento que podemos decir que puede ser de origen natural y sintético Para esto los colorantes vienen a ser naturales y artificiales Los naturales son relativamente escasos y que se obtienen de una forma de extracto a partir de ciertas plantas, insectos o moluscos Por ejemplo tenemos los animales Lo que vienen a ser animales como insectos de cochinilla Vegetales como la orceína y el azafrán y como otros En lo que vienen a ser los colorantes artificiales se dan en ácidos en básicos, en neutros y en diferentes en ácidos porque su base es incolora y su ácido es coloreado en lo que viene a ser básico es porque su base es coloreada y el ácido es incoloro en neutros que tanto el ácido como la base son coloreados Lo que vienen a ser los indiferentes es que tienen aquellas sustancias que tienen un poder de disolver superior a lo que viene a ser el líquido ya que se ha servido para preparar lo que viene a ser la solución coloreante Hablaremos sobre lo que vienen a ser los métodos de coloración Por ejemplo tenemos la coloración simple que se colorea solamente en algunos elementos preparados por ejemplo filtros elásticos la coloración panóptica la coloración panóptica que viene a ser una coloración combinada realizada suavemente por colorantes neutros la coloración pancrómica que en un solo baño colorante de colorante actúa como los colorantes neutros que se necesitan también tenemos la coloración combinada que se tiñen los elementos nucleares y citoplasmáticos como también tenemos la coloración regresiva que se realiza primero sobre una coloración y luego se elimina el resto del colorante la coloración indirecta que requiere la intervención de intermediarios o mordientes para la coloración que tenga que tenga un lugar la coloración progresiva que se actúa o sea que se hace actuar al colorante hasta que llegue a su punto óptico y para finalizar esta es la coloración directa que existe una verdadera afinidad entre el colorante y el objetivo como sabemos estas coloraciones pueden ser ortocromáticas y como matocromáticas las ortocromáticas que los tejidos requieren un color a la solución del colorante y como matocromáticas que viene a ser una sustancia o un componente celular que tiñe con un color diferente al del colorante empleado les saluda la estudiante Elirrocio Nuruco Cárdenas y bueno a continuación voy a hacer la redemostración sobre la tensión o coloración gram bueno lo he aprendido en la parte teórica viene a ser que la coloración gram se emplea más que nada para la visualización sobre los microorganismos especialmente de bacterias las cuales al concluir esta coloración vamos a poder nosotros observar en el microscopio la forma la agrupación que tienen y el color que van a obtener bueno el resultado de la aplicación de esta técnica constituye uno de los criterios más importantes en el esquema de identificación para el diagnóstico microbiológico en las áreas bueno en distintas áreas como tenemos el área remaséutico el área ambiental el área sanitario el área de alimentación el área agrícola y en lo que es biotecnología a continuación pasamos a hacer la parte práctica de la radiomostración en lo cual bueno eso es lo que vamos a hacer sobre la tensión gram que como dijimos es especialmente para la detección de bacterias en alguna muestra para lo cual los siguientes materiales a utilizar van a ser pues un microscopio óptico compuesto vamos a usar la muestra que tenemos aquí la muestra una lámina portaobjetos un sostén para la lámina que vamos a hacer durante la coloración el recipiente vamos a usar violeta de jensiana o cristal violeta lugol vamos a usar alcohol acetona safranina y bueno por último vamos a usar el aceite de inmersión para la visualización en el microscopio y también usaremos agua de lapiceta para los respectivos lavados vamos a usar un hisopo para hacer el frotis y bueno empezamos con la preparación en seco para la preparación en seco vamos a usar muy aparte de todo esto el mechero de Bunsen el mechero de Bunsen viene a ser para la fijación la fijación de la muestra bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestra lámina portaobjetos donde vayamos a usar la muestra no rotulemos con el nombre del paciente aquí ya tengo uno rotulado y ahora vamos a proceder a colocar la muestra la muestra vamos a colocar de una a dos gotas con la ayuda de un gotero colocamos la muestra ahora el segundo paso sería hacer el frotis una vez una vez hecho el frotis procurar que nuestro frotis no sea muy grueso sino que esto nosotros necesitamos una cantidad necesaria de hacer el frotis para que nuestras bacterias estén dispersadas para poder visualizar porque si está muy muy gruesa la capa no se podría visualizar así que en el frotis tiene que ser lo suficientemente ni tan delgado ni tan grueso bueno el tercer paso vendría a ser hacer la fijación para lo cual vamos a usar el mechero de Bunce a una llama muy bajita bueno ahora como dije en el tercer paso hacemos la fijación con la ayuda de un mechero a una llama bajita una vez de haber hecho ya la fijación pasamos al otro punto que viene a ser la coloración y aquí vamos a hacer una coloración de cram para lo cual usaremos los cuatro reactivos que son violeta de genciana lugol alcohol acetona y safranina bueno empezamos con lo que es violeta de genciana ya que es el primer colorante esto ayudará a nuestra muestra a bueno va a atravesar la pared celular de las bacterias y va a colorear a todas las bacterias que son de gran positivo el primer colorante que cubra tiene que cubrir toda la muestra y esto vamos a dejar por un minuto bueno ahora esperamos un minuto para luego lavar la muestra lavar nuestra muestra como observamos toda la muestra se ha coloreado de color azul violeta vamos a usar la solución que es mordiente o sea el lugol para favorecer la fijación del colorante en nuestra muestra lo vamos a echar por un minuto y luego vamos a lavar con el agua de la piscina tenemos que lavar nuestra muestra vamos a usar el alcohol de acetona el alcohol de acetona es el decolorante el decolorante pues nos va a hacer diferenciar entre las bacterias gram negativas y positivas ya que las gram negativas porque aquí se ha coloreado todo todas las bacterias por lo tanto las gram negativas van a perder su color y las gram positivas van a mantener el color azul vamos a echar unas gotas y de inmediato vamos a lavar para hacer este procedimiento pasamos al el procedimiento número 4 que viene a ser usar lo que es el contraste esto es el colorante de contraste ¿por qué? porque bueno la safranina va a colorear lo que son lo que se ha decolorado anteriormente que viene a ser los gram negativos bueno va a actuar de una manera de coloración rojo medio rosado aproximadamente vamos a echar unas gotas y lo vamos a dejar actuar por un minuto y luego vamos a lavar también la muestra cubrimos toda la muestra y dejamos actuar por un minuto bueno una vez pasado ya el minuto vamos a lavar la vamos y como podemos observar ya está con la coloración ahora dejamos secar dejamos secar nuestra muestra para luego poder llevar a visualizar al microscopio compuesto en lo que viene a ser el objetivo de 100 aumentos pero antes vamos a tener que echar el aceite de inmersión como último paso vamos a echar el aceite de inmersión una gotita es suficiente para luego llevar ahora al microscopio para hacer su respectiva visualización en el objetivo de 100 ahora vamos a hacer la respectiva visualización en los cuales vamos a observar que en nuestra muestra efectivamente hay algunas bacterias que se han tenido de color violeta y hay otros que se han tenido de color rojo rosado aproximadamente en color así bueno también a parte de observar el color tenemos que tener en cuenta que hay tipos y en los tipos pues nosotros sabemos que se encuentran los cocos los espirilos y los vacilos en los cocos tenemos a los cocos simples que van a estar de manera separada tenemos a los diplococos que son dos cocos unidos tenemos tetradas que son cuatro cocos unidos tenemos sarsinas que tienen la forma la apariencia de un cubo tenemos estreptococos que son cocos unidos en forma de gusanito el tapilococos que son como racimos de uva y un coco vacilo que tiene la apariencia de coco redondo pero es un poco alargado por eso se dice coco vacilo tenemos los espirilos donde se encuentra la espiroqueta la espiroqueta viene a ser como un gusanito pero de 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 ondas más de ondas más notoria en cambio el espirilo normal es de ondas largas pero también es como un gusanito tenemos los fibriones tenemos espirilos en forma de hélice en coma y en los vacilos se encuentran los vacilos de manera unitaria que van a estar también de manera separada tenemos diplobacilos que son dos vacilos unidos entre sí tenemos estreptobacilos que también son como en cadena empalizada que van a ser vacilos unidos en forma vertical bueno la importancia biomédica de estas bacterias bueno dentro de ellos encontramos como vendría a ser la cherichia coli tenemos al lactobacilos que se tenemos a la cremidia al clostridium tetani al clostridium septicum estas bacterias son de interés biomédico bueno la tensión la explicación de por qué se da esta tensión viene a ser que los que se tiñaron de color azul violeta pues tienen gran positivo ya que la pared de estas células van a contener mayor cantidad de peptidoblucano por eso es que se tiñaron de esta color en cambio por el lado contrario tenemos a lo que son los de gram negativo que se van a teñir de color rojo ya que estos tienen en menor cantidad en su pared celular el peptidoblucano bueno después de nosotros haber hecho la visualización y los pasos respectivos con las técnicas vamos a observar lo siguiente tenemos que bueno las bacterias van a tener un color en especial van a tener la forma diferente claro el tipo como dijimos hay varios tipos y los cuales el objetivo es visualizar qué tipo de bacteria son la coloración gram si son positivas o negativas bueno en la observación vimos que hemos encontrado mucho empalizadas de gram negativo que son vacilos hemos encontrado estreptococos de gram positivo diplobacilos de gram negativo y diplococos de gram positivo también vimos estreptococos de gram negativo una tetrada de gram positivo y vacilos de gram negativo bueno como ya sabemos aquí hemos encontrado tanto vacilos como cocos en sus diferentes tipos claro y pues lo importante aquí es visualizar el color que se tornaron aquí los vacilos en palizada se han tornado de color rojo eso quiere decir que son de gram negativo los de gram negativo como dijimos tienen menos peptido glucano y bueno los cocos se tornaron de color azul violeta que tienen gram positivo que tiene mayor peptido glucano licenciado esta esta ha sido todo mi red demostración espero que haya sido de su agrado muchas gracias por su atención bueno reiterando los saludos de la mañana licenciado vamos bueno mi nombre es delci rojas ortiz vamos a continuar con la red demostración sobre la atención de sil nils para esto lo aprendido en clase lo teórico lo vamos a realizar lo práctico ahora los materiales que vamos a necesitar para esta tinción de sil nils vamos a utilizar el aceite de inmersión vamos a utilizar el microscopio vamos a utilizar lo que es la fucsina fenicada vamos a utilizar el alcohol ácido vamos a utilizar el azul de metileno y bueno la muestra que tenemos acá es una muestra de esputo y vamos a trabajar con nuestras portas objetos la parte de acá se encuentra vamos a utilizar vamos a simular que esta de acá es un mechero y vamos a trabajar con una maderita de una maderita en este caso vamos a utilizar esto porque no vamos a tener lo que es la asa bacteriológica también vamos a utilizar un recipiente dos palitos para hacer aquí la tinción y no hay que olvidarnos también lo que es portar todito nuestros implementos bioseguridad ya que vamos a trabajar con nuestras biológicas y en este caso va a ser para determinar si este paciente tiene o no tiene tuberculosis bueno por consiguiente vamos a pasar al procedimiento bien vamos a iniciar con fijar nuestra muestra como les vuelvo a repetir nuestra muestra en esta oportunidad va a ser lo que es un lo que es esputo nuestra muestra biológica de un paciente de 45 años bien vamos a tomar nuestra muestra con nuestro maderita con nuestro palito de madera lo vamos a partir en dos de esta manera tenemos así cogemos nuestra porta objeto y cogemos nuestra muestra la muestra se recomienda en recogerlo por donde está más oscura y donde presenta lo que es sangre colocamos en nuestra porta objeto y le homogenizamos de esta manera en forma circular así tenemos ya nuestra muestra y también de igual manera se realiza con con nuestro asa bacteriológica como podemos ver aquí primero lo que tenemos que hacer es esterilizarlo flameando y cogemos nuestra muestra la expandemos de dos a tres centímetros igual manera así en forma circular con mucho cuidado una vez obtenido bueno siempre no hay que olvidarnos que tenemos que esterilizar nuestra asa o también puede ser nuestras maderitas o nuestro palito de madera ya está tenemos nuestra muestra y pasamos lo que es al método del flameo para poder fijar nuestra muestra de esputo simulando que esto es nuestro mechero pasamos de dos a tres a cuatro o cinco veces por nuestro mechero de igual manera en la muestra que tenemos aquí nuestra muestra de esputo así una vez fijado nuestras muestras le pasamos a colocar en la parte de acá para poder realizar nuestra tensión de silnilsi cogemos nuestro colorante la fucsina fenicada le colocamos por encima de la muestra en este caso solamente vamos a trabajar con una muestra para hacer todo el procedimiento rellenar lo que es el colorante completo para poder evitar que nuestra muestra se puede quemar porque ya en caso que sea un poco el colorante como vamos a llevar al flameo se puede quemar nuestra muestra esperamos así bueno este procedimiento se realiza con el fin de abrir las paredes de las bacterias para que este colorante pueda penetrar o ingresar una vez que tenemos así vamos a prender nuestro mecherito y vamos a realizar lo que es el flameo el calentado vamos a hacer tres vamos a realizar tres emisiones de vapores este procedimiento va a durar aproximadamente de cinco minutos luego de ahí pasando los cinco minutos vamos a esperar que esto se llegue a enfriar para que se vuelvan a cerrar los paredes que se habían abierto para que pudiera ingresar lo que es el colorante una vez que ya se haya enfriado vamos a pasar al proceso de lavarlo se le recomienda que el agua sea de agua destilada agarramos de esta manera y también vamos a lavar por la parte trasera con mucho cuidado para sacar el exceso de colorante y que el movimiento o sea no muy fuerte digamos que sea el chorreo del agua porque vamos a perder nuestra muestra o también se puede caer nuestra muestra en sí se realiza con una piseta pero en esta oportunidad estamos trabajando con este material bueno después de esta el siguiente procedimiento que continúa es vamos a utilizar el alcohol ácido que el alcohol ácido va a ser su función de colorante en la tinción vamos a colocarlo en nuestra muestra de esta manera ya está vamos a esperar de 15 a 30 segundos si es que ya vamos yendo observando y se está decolorando vamos a proceder a lavarlo pero si es que digamos no se decolor todavía esperar un poco de tiempo hasta que se decolore una vez que esto bueno llegamos a observar que ya se ha perdido el color vamos a pasarlo nuevamente al lavado con mucho cuidado por favor de esta manera ya está de ahí vamos a utilizar nuestro azul de metileno esto de acá el azul de metileno va a ser su función colorante de contraste vamos a colocarlo en nuestra porta objeto con nuestra muestra de esta manera vamos a cubrir todo así y vamos a dejarlo por 3 a 5 minutos vamos a esperar que pasa este tiempo bueno este colorante de lo que es el azul de metileno va a teñir en sí a todo el fondo prácticamente para poder observar detalladamente digamos los vacilos ya que la fucsina va a pintar de color rosa o color rojo y va a poder observar todo el fondo de color azul una vez ya pasado los 3 a 5 minutos pasamos nuevamente a lavar cogemos nuestro portaobjeto con mucho cuidado y pasamos a lavar para sacar el exenso del colorante ya está después de ahí tenemos que esperar a que se seque esperar que nuestra muestra seque para llevar observar en el microscopio objetivos de 100x pero sin antes olvidar que para observar en el microscopio al objetivo de 100x tenemos que aplicar lo que es el aceite de inmersión y una vez realizado ese procedimiento recién llevamos a nuestro microscopio ¿con qué fundamento se realiza esta tinción? bueno esta tinción esta práctica de tinción se basa en lo que es a las propiedades de la pared celular de los microorganismos ya que estos microorganismos van a presentar en su pared celular ácidos grados ácidos grasos perdón llamados también ácidos micóticos que por lo general estos paredes son muy largas bueno licenciado espero que le haya agradado eso sería todo muchas gracias gracias